Un total de 15 deportistas que integran la delegación antioqueña del deporte blanco viajarán este miércoles a paso a cumplir la cita del calendario que promueve la Federación Colombiana de Tenis. El G3 otorga 200 puntos a los campeones sencillo para el ranking nacional. Este certamen en la capital nariñense reunirá a deportistas adscritos a 13 de las ligas afiliadas a la rectora nacional, quienes disputarán los títulos en las categorías 12, 14, 16 y 18 años en masculino y femenino sencillos y dobles. Antioquia ha disputado torneos que llaman grandes promovidos por la Federación Nacional, alcanzando las finales de los campeonatos del G3 de Quindío y el G2 de Santander. Una vez concluya el G3 de Pasto, el grupo de tenistas regresarán a Medellín, donde disputarán entre el 14 y el 19 de marzo la Copa EPM Campeonato Grado 1, el primero de la temporada y que traerá a los mejores tenistas del país.